¡No puede ser! ¡El autobús escolar ha desaparecido! ¡Con los niños! ¡Trevor Evans y los niños de Ponty-Pondy no han regresado de la excursión del colegio! ¡A sus vueltos! ¡Deberíamos llamar a Tom Tomás, señor! ¡Lo has quitado de la boca, Sam! Júpiter llamando a Tom Tomás ¡Adelante, Sam! Si estás en el aire, Tom, por favor busca el autobús de Trevor Evans ¡De acuerdo, Sam! Tom Tomás llamando a Sam el bombero ¡Adelante, Sam! Te recibo alto y claro, Tom He localizado el autobús Sam Arriba, en el paso del valle Parece que Trevor se salió de la carretera y se quedó atascado ¡El terreno es muy peligroso allí! ¡Gracias, Tom! ¡Estamos en camino! Espero que se hayan quedado todos en el autobús, Elvis Es fácil perderse ahí fuera Sí, desde luego no me pillarías vagando por ahí de día Y aún menos de noche Se parece... el helicóptero de Tom ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! No sabe que estoy perdido ¿Normal? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Ah! ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado Bien Llevaremos el autobús a la carretera ¿Y Trevor? Buscando ayuda ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo No hay señal No hay señal Trevor podría estar en cualquier parte Elvis Sujeta el cable de remolca al autobús Mientras yo llamo a Tom ¡A la orden, Sam! Tom Soy Sam Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo Tranquilo, Sam Pero necesitaré a alguien aquí arriba Cuenta conmigo, Tom ¡Bien, Sam! ¡Estamos listos! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conductor! Ahí está Sam ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! Sigue, Penny Será mejor que bajes Guíanos, Mandy ¡Oh! Espero que la ballena esté bien ¿Seguro que no es un tiburón? Sí ¡Es una ballena! Y las ballenas no son agresivas, Norman Oye, Sam ¿Y cómo vamos a conseguir devolverla al mar? Faltan horas para la pleamar Ya sé Podemos empujarla Pesa mucho, Norman Y podría lastimarse, tonto Se salvará ¿Verdad, Sam? ¿Te he fallado alguna vez, Mandy? No Necesitaremos la Neptuno, Penny Vale, Sam ¡Hola, Tom! Bien Ahora finja que está apagando un gran incendio Un incendio enorme ¡Oh! Muy bien ¿Ah, sí? Eh, ¿podría ponerle un poquito más de... ¡Uf, jefe! ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué tal ahora una foto con el hacha? Podría deslizarme por la barra Si quieres ¡Uf! ¡Excelente! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! Tranquila Pronto volverás al mar Ya es hora, Mandy Vale ¡Suelta el arnés! ¡Adiós, mañanita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Sí, ahora está en su hábitat Bien, y ahora ¿Quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos Antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas Y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón Y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas A tope Y yo echo todo el carbón De una tacada Y asunto arreglado Te demostraré Quien es el rey de las barbacoas De Pontypandy Ah, ah Tío, creo que te has pasado ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans Ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis Abre el agua ¿Eh? ¡Sam! Mira No sé si te has dado cuenta Pero hay una bombona de gas Podría explotar Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura Mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Robía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam Estoy en ello Listo Apagado ¡Oh, qué hermosura, eh! Mira el enorme agujero que ha dejado ¿Vas a remover el compost, papá? Es que Sam dijo que... Ahora no, Mandy Estoy muy ocupado La exposición de flores y plantas va a empezar Mira, eso no te parece increíble Lo siento, señora Tomate Pero no creo que gane el primer premio Buenas tardes a todos Sí ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Bueno, la he... La he... La he puesto a la sombra Para que no se seque, señor ¡Oh! Buena idea, Cridlinton Hola a todos ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos Pero no tardará en llegar Bien, acercaos todos Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas Gracias He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Llama a Sam el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flod Solo estamos tú y yo, Sam Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas Y allí es donde tenemos que ir ¡Que no se acerque nadie! ¡Dejádselo a los profesionales! Sam y Benny están en camino ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! León está atrapado en un sótano inundado Y Mike está con él ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! Benny tiene razón No puedo abrirla Pero puede utilizar el hacha ¡No! 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 ¡No os preocupéis por mí! ¡Ida a rescatar a Mike! ¡Los ciudadanos son lo primero! ¡Bien! Si usted lo dice, señor, venga, chicos, ¡vamos! ¡Buena suerte! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? ¡Sí, Sam! Agárrate, Mike. ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! Has mantenido la calma. Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo. Al menos estás bien. Sí. Gracias, bombero Sam. ¡Venga, Mike! ¡Vamos a cantar nuestro dúo! Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí. Cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¡Vamos! ¡Ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Esplash! ¡Esplash! ¡Me estoy bañando! ¡Esplash! 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 ¡Me siento como un pez! ¡Esplash! ¡Esplash! ¡Salvo en un pispás! ¡Juntos de lados en esplash! ¡Esplash! 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 ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? ¡Apártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡No, no toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? El jefe Steel también tiene la cabeza atrapada en la reja. ¡Sam y Penny aún no han vuelto! ¡Estoy yo solo! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Hay gente en peligro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Oh, mira! ¡Es Elvis! ¡Gred Lentón! ¡Me presento para el servicio listo y capaz! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay problema! ¡Lo sacaré enseguida! ¡Tribor, dame las tenazas hidráulicas! ¡Están en el maletero de Venus! ¡Ah, vale, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Mi angelito! ¡Estás a salvo! ¡Ahora necesito que me liberes de mi mamá! ¡Vaya! ¡Así se hace! ¡Buen chico! ¡Ehm, esto queda entre nosotros, ¿eh, Gred Lentón? ¡Por supuesto, jefe Steele! ¡No! ¡Oh, no puedes hacerlo! ¿Tienes miedo? No es que no es que no pueda lanzar la bengala, Norman. Es que no quiero. Y no me importa qué pienses. ¡Que no soy guay! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Oh, escucha! ¡Está gritando alguien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh, es Penny! ¡Oh, gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! ¡Alguien tendrá que ir a buscar ayuda! ¡Un momento! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberíais jugar con eso! ¡La encontramos! ¡Iba a... a dársela a Sam el bombero! ¡Buena chica! Pero en este momento es justo lo que necesito. ¡Mandy! ¿Puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Oh! ¡Tambores patientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! Será mejor que llame a Sam el bombero. ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! ¡Don ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en peligro en los acantilados! ¡Don irán al helicóptero! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom! ¡Baja el arnés doble! ¡Tranquilo, Sam! ¡Seguida voy! ¡Quiero decirlo bajo! ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Horra! ¡Horra! ¡Horraa! ¡Horraa! ¡mmm telolingen con oreo en un bebé!